Mi gente, voy a mí, soy Jaime Sanz, voy a estar atender internacional y hoy tenemos una nueva receta de cóctelería aquí en Monkey Rings. ¡Corre! ¡Presentación! El cóctel que disfrutaremos hoy se llama Bramble, como bien lo pueden ver en el título del video de hoy. Como la mayoría de los cócteles que hemos visto en este canal de YouTube, es muy sencillo de elaborar. Consta de ingredientes que ya hemos utilizado en otras recetas, como pueden ver aquí en pantalla. Va a constar de gin, que en este caso, por lo general, siempre utilizo esto porque es la botella que tengo y entonces la voy utilizando en todas las recetas, pero ustedes pueden trabajar con el gin que sea de su gusto. Entonces, gin, vamos a utilizar jugo de limón recién exprimido, una goma que está recién hecha. Recuerden que en este canal elaboramos un volumen 1 y 1, es decir, un volumen de agua, un volumen de azúcar. Si le pongo una taza de azúcar, le pongo una taza de agua, voy revolviendo y me queda elaborada la goma. Ahora bien, nuestro último ingrediente que va flotando sobre el cóctel es el chambor. Pero la receta original nos dice que es una crema de mora. Como no tengo la crema de mora, los bartenders, no solamente yo, sino que los bartenders en muchos otros lugares, utilizan el chambor como reemplazo. O, desde el año pasado también pueden elaborar bramble con Bombay Saffir Bramble. Tenía que haber tratado de hacer un canje en este video, ¿cierto? Habría estado re bueno. Pero ahí está la botellita, la pueden encontrar en los supermercados, tomen canje. Solamente es una opción más para que ustedes puedan elaborar este cóctel muy refrescante. Lo vamos a elaborar en un vaso on the rocks. Y eso sí, a diferencia de muchos cócteles que hemos elaborado acá, lleva hielo picado, hielo crust. Así que tengo por acá mi picadora de hielo. Para darle voltecita vamos a picar hielo. Antes de picar el hielo, de todas formas, vamos a preparar la primera mezcla acá en nuestra coctelera. Miren, me compré esta coctelera más chiquitita, como más de bolsillo le llamo yo. Que es para utilizarla en este canal de YouTube y hacer solamente la mezcla perfecta. La voy a llenar con hielo y le vamos a agregar la medida de estos tres ingredientes. Primero, porque esto va al final. Lo vamos a poner encima de todo el cómic. Vamos a usar nuestro gin. Recuerden, como le digo siempre, las marcas, por lo menos en este canal, no es necesario que ocupen la misma. Yo la recomiendo, a mí me gustan mucho, pero pueden utilizar cualquier marca que sea de su gusto. De gin vamos a agregar 40 ml a nuestra coctelera. Lo dejamos por acá. Tomamos nuestra medida de juguito de limón. Todo el gin. De jugo de limón recién exprimido. Recuerden que lo ideal es utilizar ingredientes frescos. Vamos a agregar 20 ml solamente. Lo utilizo muy bien. 20 ml de jugo de limón. Y de goma, también recién hecha, le vamos a agregar 10 ml. Vamos a dejar el giga de abajo. Tenemos acá ya nuestra mezcla. Y voy a proceder a picar el hielo para ingresarlo en nuestro vaso. Esta pica de hielo mete mucho boche, así que voy a cortar el video y después ya van a ver cuando tenga el hielo picado para que lo ingresemos al vaso. Voy y vuelvo. Volví. Ya tengo el hielo picado. Lo vamos a dejar por ahí mientras tanto porque vamos a agitar esto. Para que el hielo no se vaya convirtiendo en agua. Vamos. Perfecto. Mientras lo sirvo, te voy a comentar que este cóctel fue creado en el año 1984. Lo creó Dick Brassel, que trabajaba en el bar Fred's Club. Él quería crear un cóctel británico, entonces recordó su juventud, recordó las moras de su juventud. Por eso uno de los ingredientes que lleva es la crema de mora. Pero que como ya mencioné, como no lo tenemos, vamos a utilizar chambor o pueden utilizar bombay también aquí, brambola. Es una botellita que pueden encontrar en cualquier lugar. Vamos a verter entonces nuestra mezcla acá en nuestro vasito, que todavía está sin hielo. Pero el cóctel ya va helado en sí por la coctelera. Me gustó la coctelera chica, muy bonita. Y ahora sí, ¿por qué agregamos el hielo picado después de agregar la mezcla? Porque si no agregamos la mezcla antes, probablemente vamos a llenar el vaso con hielo. Y después vamos a agregar la mezcla y quizás no incorporemos toda la mezcla que hicimos en el vaso. Así que ahora sí, vamos a agregar nuestro hielo picado. La intención de este cóctel es que sea un cóctel primaveral. De ahí vienen sus ingredientes que son bastante frescos. Y por eso también Dick Brasser le agregó la crema de mora, que era de su ciudad natal. Seguimos agregando el hielo. Harto hielo picado. El hielo picado nos va a ayudar a que el cóctel se enfíe mucho más rápido. Me va a faltar un poquito. Voy a picar un poquito más, vuelvo al tiro. Vuelve nuevamente, ya está picado. Tiene que quedar llenito con hielo. Eso es. Ahora bien, acá nos estamos demorando un poco que para poder explicarlo. Si usted va a un bar, el bartender, probablemente se lo va a preparar mucho más rápido. Porque la función, como ver con hielo picado, requiere que sea mucho más rápido y que llegue también rápido a la mesa. Aquí lo hacemos con la institución para poder explicarlo de la mejor forma posible. Y que usted lo va a elaborar en casa. Tenemos ya entonces nuestro bramble casi completo. Pero el hielo ya está bien. Que sobresalga el hielo picado. La clave de todo esto es nuestro último ingrediente. Como ya lo he mencionado muchas veces en este video, vamos a utilizar chambor. Vamos a agregar 20 ml. Pero antes de eso, no olvides suscribirte en este canal para que puedas acceder a muchas más recetas de coctelería. Déjame contarte que hemos creado una lista de reproducción con todos los cócteles que tenemos en este canal. A base de gin y también a base de whisky. Lo puedes buscar en la sección tu canal. Te tienes que suscribir, buscar en mi canal y ahí están las dos listas de reproducción. Vamos a agregar 20 ml. 20 ml. Y en vez de hacerlo directo, lo vamos a hacer con el jigger. Voy a poner el chambor en el jigger primero. Unos 20 ml. Ahí va. Y lo vamos a agregar encima de esto para que se vaya triturando. ¡Ah, que se ve bonito! Como decoración, le vamos a agregar un gajo de limón a nuestro bramble. La decoración también dice que tiene que llevar moras o frutos rojos, frutos negros también. No tengo así que solamente lo vamos a dejar con el gajo de limón. Pero si tú tienes en tu casa, bienvenido sea a agregarlo. ¿Cómo se ve entonces? Con bombilla, por supuesto. Y como ustedes ya saben, que nunca nos falte. ¡Salud! ¡Guau! ¡Uy! Muy refrescante. Refrescante por el hielo picado, el gin con el limón. Según yo, esa mezcla es muy, muy rica. Y el otro toque también lo puede dar el chambor, que va a depender de cada uno de los que le recuerden las moras en sí. ¡Bramble! Sin nada más que agregar e invitando nuevamente a suscribirte y a compartir este video. También puede dejar un comentario. Nos veremos en una próxima receta aquí en Monkey Drinks. ¡Nos vemos!